Ok, so, Good Kid Mad City es la masterpiece moderna del hip hop de la West Coast También, metafóricamente, es este evento importantísimo en la década pasada del rap Imagínense en el Rey León cuando Mufasa levantó a Simba frente a todo el mundo Bueno, básicamente esto es lo que sucedió con Good Kid Mad City Pero en este caso, Mufasa era Dr. Dre haciendo el rol de productor ejecutivo Y evidentemente Simba era Kendrick Lamar La próxima gran estrella del rap que a partir de este proyecto dio a conocer su infinito potencial Ahora, olvidándonos de la etiqueta de la West Coast Sencillamente para mí Good Kid Mad City es el disco de hip hop más importante de la década pasada Porque llevó el tema de los interludios y los skits de audio a otro universo Los dignificó completamente y nos mostró otra cara de lo que puede llegar a ser un disco de rap conceptual Ya que para mí este es el primer disco de rap genuinamente cinematográfico que yo escuché Es un disco ridículamente visual Y si la metáfora de la conceptualización de To Be a Waterfly después Fue como estar presenciando una obra de teatro súper excéntrica Literalmente, esto es el filme de Kendrick Lamar Y Kendrick lo brandió de esa forma De hecho, el disco dice A Short Film by Kendrick Lamar Y ya para ir abordando el concepto Desde una óptica bastante reduccionista Para resumirlo Good Kid Mad City Se trata de la historia de un adolescente de clase baja En un vecindario bastante hostil Donde se está tambaleando entre el bien y el mal Se ve afectado por la presión grupal y por tener una autoestima bajo Se ve afectado por la violencia sistémica Evidentemente las personas que idealiza Están involucradas en malos pasos Pero lo distinto de Good Kid Mad City Lo realmente interesante es que No entra ni en el terreno un disco de gamestar rap Ni un disco de rap consciente Porque no es preachy Kendrick no te está diciendo que siga sus pasos Y hay una parte de la narrativa importantísima Que es el tema de la religión y la familia Que sirven como brújula moral para Kendrick Durante todo el viaje de Good Kid Mad City Vamos a escuchar durante interludios a la mamá de Kendrick Diciéndole Ey, no te mezcles con esa rata del gueto Sherane que no te conviene Tiene mala familia Regrésate a casa temprano Kendrick Necesito la van No busques problemas Quiero que pases a onceavo grado ¿Sabes? Está la familia y la religión guiándolo Para que no terminen malos pasos Ahora, en cuanto a sonido Evidentemente Good Kid Mad City Es el disco de Kendrick Más influenciado por el rap de la West Coast Vamos a escuchar mucho sinte Caluroso, veraniego por ahí Pero no se aproxima desde la nostalgia Y desde la copia No te esperes un The Chronic 2.0 Ni un Doggy Style 2.0 Ni un All I Zombie 2.0 Sino que Toman esos recursos Pero al mismo tiempo Crean una obra estúpidamente Inmersiva y atmosférica De hecho Me cuesta encontrar Un disco de rap Que sea igual de inmersivo Que Good Kid Mad City Que se nota especialmente En temas como The Art of Peer Pressure Y Sherane A.K.A. Master Splinter's Daughter Pero Ya llegaremos a esos puntos Y eso nos trae Valga la redundancia El primer tema del disco Que es Sherane Etcétera, etcétera Evidentemente la producción Se siente muy inmersiva E intoxicante Al mismo tiempo Cosa que no es casualidad Porque En este tema Kendrick habla sobre Un amorío muy fuerte Que tuvo En su adolescencia Que es bien sabido Que es el periodo Donde estás más hormonal Y donde Vives las emociones Muy radicalmente ¿No? Entonces toda la musicalización Le da énfasis a esto Y básicamente Para mí La gran reflexión De Kendrick En este tema Es básicamente Él diciendo Cómo crea algo tan puro Y tan noble Como el amor Se ve corrompido Por el entorno De tal manera Luego más adelante Nos encontramos con Bitch Don't Kill My Vibe Que es un track Bastante desprendido Del concepto Y de la narrativa visual De Good Kid Mad City Pero es un himno De pop rap Poco más La verdad Es un tema Muy bien logrado Y bastante digerible Para la mayoría De las personas De hecho Por este tipo de temas Gran parte De la audiencia Considera A Good Kid Mad City El disco Con mayor replay value En la discografía De Kendrick Y más digerible Yo no estoy muy de acuerdo Con eso Creo que el replay value Es un término Súper subjetivo Pero es lo que se comenta Luego más adelante Hay un temazo Llamado Backseat Freestyle Que les confieso Fue el primer tema Que escuché de Kendrick Allí a los 16 años En cuarto año De bachillerato Este tema Me enamoró Fue amor a primera vista Y la producción De Hitboy Como sabrán Es una demencia Es una puta locura Especialmente ese Arrincinquen Esos tonos metálicos Que están lupiados El intro Y los que conozcan El concepto Sabrán que Acá Kendrick Se devuelve A su adolescencia Temprana Y trata de Ponerse los zapatos De la mentalidad Que tenía en ese momento Donde era súper inmaduro Y pensaba que Todo en la vida Era dinero Pussy Lujos Ser reconocido Etcétera Pero Irónicamente Es el banger Más pesado Del disco Y probablemente De la carrera De Kendrick Y evidentemente Hay líneas Jocosas Inmaduras Como Y su cuerpo Tiene un culo Que una regla No pudiera medir Y me hizo acabar Más rápido Pero yo nunca Me sonrojo A mí nunca me da pena Básicamente Dios La verdad es un himno Del rap de la West Coast A estas alturas Ya va una década Desde que salió el disco Y lo irónico Es que se siente La influencia Del Lil Wayne De los 2000 Que Ha sido una gran 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 referencia Para Kendrick A lo largo de su carrera Luego Más adelante Hay un tema Que durante mucho tiempo Ha sido mi favorito El disco Que es The Art of Pure Pressure Ya que es Elemental Para entender La psiquis De Kendrick En el disco Y la narrativa Y la escritura Si ya yo decía Antes que el beat De Cherane Era inmersivo Y atmosférico Esto lo es Pero el doble Tiene lo que puede ser La intro más dura Del disco Con un synth Que recuerda bastante Al G-Funk Y unas mismas Armonías vocales De Kendrick Hermosas Tiene lo que parecen Ser unos bongos Loopeados Es una belleza Y luego De ese intro La instrumentación Toma una dirección Mucho más tensa Y low key Y vemos a Kendrick Casi que susurrando Los versos Porque Evidentemente La letra del tema Va sobre la presión grupal Y sobre como Por baja autoestima Y por querer encajar En el grupo No podía decir que no Aunque por dentro Kendrick Fue un chamo Súper tranquilo Súper pacífico Y totalmente alejado De la violencia Que sus amigos Y vecinos Promovían Vemos a un Kendrick Bastante tenso Acá Casi que arrepintiéndose En todo el tema De lo que está a punto De suceder Y evidentemente Hay líneas Muy 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 Fotográficas Como Fumando en la hierba Más pura Bebiendo hasta que No podemos más Realmente mi alma Es sobria Pero ahorita estoy Con los homies Esa línea en particular De Es muy poderosa Porque Cuantos no estuvimos En esa situación En la adolescencia Me atrevería a decir Que todos los que están Viendo este puto video Nos dejamos llevar Por la presión grupal En algún momento Para caerle bien a alguien Porque en esa época No tienes personalidad Es lo que es Luego hay líneas como Realmente Soy un hacedor de paz O sea Soy pacífico Pero nuevamente Estoy con los homies Ahora Y mi mamá Solía decir Algún día Te vas a quemar O sea Te vas a quemar Te va a ir mal Por pasar con gente Tan mala conducta Y de nuevo La figura de los padres Como ángeles guardianes Y protectores Me parece hermosa Viniendo de la pluma De Kendrick Luego más adelante En la letra Evidentemente roban una casa Y afortunadamente Logran escapar Y por ahora No asume las consecuencias De sus malas andanzas De sus malas andanzas Luego adelante En el tracklist Hay un temazo Llamado Money Trish Que tiene un featuring De J-Rock Que para mí Es el mejor feat La mejor estrofa Del disco De un invitado Este beat Tiene uno de los samples Mejor utilizados De todo el proyecto Que es un tema De Beach House Llamado Silver Soul Básicamente En reversa Flipiado Con unas vocales Y una guitarra Súper hipnóticas Y es un himno De trap Que tiene Varias lecturas A nivel de letra Aquí en primera instancia Kendrick habla Sobre el dinero Y cómo era su mayor ambición Pero luego Se hace la pregunta A él mismo Y a la audiencia De que ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado del bling bling De la atención De la fama De la estatus Del dinero Que es efímero O del lado De la palabra de Dios Y ser respetado Y dejar un legado Sólido en la historia En su caso De la música Por ejemplo Y eso se nota Cuando dice It go Halleberry O hallelujah O sea Prefiere ser Halleberry Los flashes El dinero La atención De Hollywood O el hallelujah La redención eterna El descanso En el paraíso Con Dios La religión Recuerden que es un tema Muy central Para el concepto De Good Kid Mad City Luego dice Escoge tu veneno Dime qué vas a hacer Todo el mundo Respeta al que dispara El arma Pero el que está Al frente del disparo Es el que vive por siempre O sea El que asesinan Siempre será recordado En la memoria De la gente Y ahí Kendrick Empieza a debatir Y a estar conflictuado Como es típico En todos sus proyectos Eso es lo que me encanta De Kendrick Que no te da una respuesta clara De piensa así Estúpido Tenemos que hacer esto Para salvar el mundo Es como que Yo no sé Yo no sé si ese es el camino Pero lo dejo A tu merced Y a tu criterio Porque te considero Un oyente Inteligente Y racional Eso es lo que me gusta De la obra de Kendrick Y bueno Evidentemente La estrofa de J-Rock Pinta este lado Como del hustler Diciendo que Se mueve roca Crack en los projects En el gueto Y que Te roban hasta Lo que tienes En las medias En la calle Y que hay licor Derramándose Y pistolas Disparando Y que en vez de Turkey De pavo En Thanksgiving Lo que se cocinaba En su cocina Valga la redundancia Era cocaína Etcétera Etcétera Y es un verso Con un rhyme scheme Desquiciado Pero No vamos a enfatizar ahí Porque todavía quedan Varios temazos Que tenemos que abordar Y hablando de temazos Definitivamente Poetic Justice Con Drake No es uno de ellos Para mí Con el paso del tiempo He vuelto menos Y menos Y menos A este tema Y realmente Se me hace Que sobra un poco Porque Lo que Kendrick Habla acá Ya lo había comentado En Shireen A.K.A. Master Splinter's Daughter Ya había dicho que Estaba súper enamorado De esta mujer Pero que Tenía una familia Bastante conflictiva Envolucrada en bandas Bla, bla, bla Y básicamente Aquí vuelve A demostrar su amor Por Shireen Es Una dedicatoria a ella Y realmente El enfoque más comercial Del tema No termina De engancharme Luego hay una secuencia De tracks Muy importantes Que son Good Kid Y Mad City En el primero Good Kid Kendrick Vuelve a enfatizar Este sentimiento De querer surgir En Compton Pero No es una tarea fácil Porque todos los factores Confabulan Para que termines O preso O muerto De hecho Describe como la policía Se detiene a interrogarlo Agresivamente Y que se levante su franela A ver si tiene un tatuaje O buscar cualquier excusa Para meterlo Preso ¿No? Y hay líneas muy contundentes Como No hay una mejor fotografía Que pintar Que yo caminando De estudiar La Biblia O sea De vuelta a mi casa Y ellos llamaron A sus homies Porque dijeron Que me reconocieron De una fiesta Que había tomado lugar Hace poco Y ellos estaban preguntándose Si yo era parte De una banda Luego dice Pisa en mi cuello Y Mánchate de sangre El Nike check De tus zapatos No me importa Porque algún día Tú vas a respetar Al niño bueno De una ciudad demente Obviamente Haciendo énfasis En lo bueno Que era Kendrick Pero El entorno No lo ayudaba No lo ayudaba Luego llega Mad City Que tiene un featuring De MC8 Y obviamente Una intro Súper épica De Skullboy Q Jack 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 Man No Ustedes saben Cómo va la vuelta Este tema Toma una visión lírica Mucho más desquiciante Mucho más Al borde de la demencia Vemos a un Kendrick Con un delivery Bastante quebradizo Obviamente Indignado Por la violencia Que lo rodea Donde llueven Balas por doquier Y parece que Si vas a buscar El pana en la esquina No vas a volver Y pinta un poco Esa violencia Muy 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 fuerte Luego llega otro temazo Llamado Swimming Pool Strength Que es muy importante Para la narrativa Pero Primero que todo El tema trata de ser Un himno de club Pero después Te das cuenta En la letra Que es un track Bastante introspectivo Donde Kendrick Reflexiona sobre la adicción Al alcohol En su comunidad Y como lo usan Para superar Traumas Dolencias Etcétera Pero lo interesante Es que como Kendrick Es el artista conceptual Que es Él no hace nada Por casualidad Y obviamente Pinta esta atmósfera Intoxicada Clubera Nocturna Para que después Al final Llega un interludio De voz Donde se escucha A sus amigos Y a él Dejando la fiesta En el camino Reconocen a los miembros De una banda opuesta Y se empiezan a disparar Hay una confrontación Un tiroteo Y acá Muere Un querido amigo De Kendrick Dave Y eso nos lleva Al próximo track Que es una de las mayores Realizaciones Espirituales Si se quiere De Kendrick En el disco Que es Think About Me I'm Dying Of Thirst Otro tema doble Un punto de inflexión Definitivo En la perspectiva De Kendrick Sobre la violencia Que lo rodea En la instrumental Tiene un drum break Quebradizo Y una guitarra Super gris Y depresiva Y bueno Acá finalmente Kendrick Acepta la religión Como el camino A la redención Lava los pecados En el segundo tema Dying Of Thirst Reza Se conecta con Dios Y escoge el buen camino Pero antes de eso También tiene un verso Donde habla Desde la perspectiva Del hermano Que sobrevivió De Dave Otro de sus amigos Y vemos al hermano Lleno de ira Hambriento de venganza Y lo irónico Es que la conclusión De su historia Es que muere Balaseado también Por querer Vengar a su hermano Entonces es una fotografía De este círculo eterno De venganza Estúpido Que carcome A comunidades Como la de Kendrick Compton Y hay líneas muy fuertes De Kendrick Como al menos Yo espero Que uno de ustedes Cante cuando yo me vaya Que si valgo lo suficiente Le puse suficiente esfuerzo A esto Y es como Mierda Habla de la humildad De Kendrick Literalmente Hizo lo que Pudo haber sido El disco de rap De la década Hasta ese momento En el 2012 Absolutamente Y se pregunta Le metí suficiente trabajo Me forcé lo suficiente Espero que me recuerden Y son unas barras Muy crudas Y muy genuinas Que nos demuestran De que si Kendrick Es un humano Como tú y yo Y son historias Tan crudas Tan relatable Tan universales Que se pueden extrapolar Y esta no es solo La historia de Compton Esta es la historia De cualquier lugar De bajos recursos Donde no se le ha dado Un break Un pare A ese círculo eterno De venganza Fuck Que temazo Sencillamente uno de los temas Más emotivos de rap Que van a escuchar en su vida Palazo Luego Ya casi terminando El tracklist Llega Un temazo Llamado Real Que es un punto de superación Y sanación final Para Kendrick Donde decide recuperar Su autoestima Y perseguir el camino De la música Y tiene lo que para mí Es la aparición Del padre y la madre Más hermosa del disco Especialmente cuando el padre Le dice Cualquier negro puede matar A un hombre Pero eso no te hace Un negro real Real Es tener responsabilidad Real Es cuidar De tu fucking familia Real Es Dios Muy fuerte Y luego Su madre dice Si yo no escucho De ti mañana Espero que regreses Y aprendas de tus errores Que regreses Como un hombre Y cuentes tu historia A estos niños Negros Y morenos De Compton Hazles saber Que tú eres como ellos Pero igual Pudiste florecer De un lugar oscuro De violencia Convirtiéndote En una persona positiva Pero cuando lo logres Regresa con tus palabras De superación Y esa es La mayor manera La mejor forma De retribuir De vuelta A tu ciudad Hermoso De nuevo Todo este Viaje Caótico Cruel Amigos muertos En el camino Todo esto Tuvo que atravesar Kendrick Para entender La lección Para Es que no encuentro Palabras para Definir este disco Es lo que es Hermoso Y luego el disco Cierra con Compton Que tiene un featuring De Dr. Dre Que es un tema Donde nos muestra Jack Hendrick La estrella Que lo logró Y tiene un featuring De Dr. Dre Tiene un beat Nuevamente muy celebratorio De Josh Blaze Los rhymes Kimsen Los versos de Dr. Dre Kendrick Son buenísimos Y mira Buena forma de cerrar El proyecto Así que para terminar Nuevamente Me encanta La perspectiva Como escritor De Kendrick Que no toma Al oyente Como idiota Y no se polariza Es decir A nivel de desarrollo De personajes De narrativa De escritura Es increíble Como todo encaja Como un rompecabezas Dave Los amigos Que lo presionan Para ir por el camino Equivocado Las presencias Del padre Y de la madre Son súper oportunas No hay ningún interludio De audio banal Ni que nos sume A la historia Los encuentros Con las otras pandillas Cuando iba a visitar A Cher Rain También son momentos tensos Y que suman Y enriquecen la historia Luego cuando se les presenta A esa señora Esa anciana En Dying of Thirst Cuando ellos están Súper tensos Por la muerte De su amigo De Dave Y los bendice Y hace que recen Un credo Una oración Que discuten Hijo de puta Conceptualmente Es un álbum Muy redondo Y por todo Lo que he dicho Evidentemente Es una masterpiece Y le haría Una puntuación De un sólido 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 9 de 10 A Good Kid Mad City De Kendrick Lamar Otro regalo De Navidad Este video No está en los planes Pero Como son las últimas Reseñas del año Quería hacer algo especial Y gracias por Unirse En este año A esta hermosa comunidad Les recuerdo Que en la descripción Están los links A todas mis redes Instagram Twitter TikTok Nuestro server De Discord Nuestra comunidad De Patreon Visiten todo eso Y Feliz Navidad Chao Chao